Vecinos de la colonia Progreso de Poza Rica, Veracruz, reportaron el brote de aguas negras en algunos domicilios. La falta de conciencia de la población al seguir tirando basura a la calle ocasionó que se creara un taponeamiento en uno de los registros del drenaje pluvial general, donde descargan varias colonias, dice Álvaro Monroy Rubio, presidente del comité vecinal de dicha colonia. Comenta que esto les estaba ocasionando ya problemas, porque empezaba a botar aguas negras por los baños. El tapón fue localizado entre las calles Zapata y Cuauhtémoc de esta colonia. Roberto Curtis Olís, director de drenajes y alcantarillado, explica que este problema viene de administraciones pasadas. Bueno, se está realizando la reparación de un colector que ya tenía problemas desde administraciones anteriores. Había escurrimiento de aguas negras en la parte alta sobre la calle Morelos de la colonia La Ceiba y se vino sondeando hasta encontrar dónde estaba el tapón. Lo que se está realizando es el cambio de tubería de 24 pulgadas de diámetro, en donde se trabajó una proximidad de 5 metros y se está conectando los drenajes alternos para que este problema de descubrimiento de aguas negras se terminara y también la contaminación que había en este lugar y quede reparado este drenaje que venía ocasionando los problemas de descubrimientos. Agrega Curtis Olís que esto estaba afectando a las colonias La Ceiba, Progreso y Manuel Ávila Camacho. Las aguas negras podían ocasionar una epidemia de salud y por la temporada de lluvia el problema sería mayor. Por tal motivo y por instrucciones del alcalde Alfredo Gándal Andrade, se está atendiendo de inmediato a la población. Claro, nosotros acudimos al llamado de la ciudadanía a algún reporte o a las inspecciones que se hacen a través de los recorridos que la Comisión de Agua Potera y Ventariado hace en diferentes puntos de la ciudad, en donde detectando alguna problemática, bueno, nosotros atendemos para evitar algún problema mayor. Ahorita es la razón primordial por la que se llevaron a cabo estos trabajos, precisamente pensando en que pudiera llover y nos pudiera atrasar en esta obra y nos pudiera explicar un poquito más. Informando para El Mundo TV, Jorge Hernández.